Hola a todos, mi nombre es Alex Venegas Zúñiga, soy el director titular de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil Aysén, y quiero darles la bienvenida a este nuestro primer concierto. El día de hoy, los estudiantes de viento y de percusión de nuestra orquesta interpretarán para ustedes la obra Wendionis con Marching Home, una marcha escrita por el gran Patrick Gilmore que estoy seguro que les va a encantar. Sin más que decir, los invito a disfrutar de este hermoso e increíble concierto. ¡Un abrazo! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!